y por acá comenzamos mi gente con la entrada de la casa para ser más específico este modelo tiene tres habitaciones dos baños con 1.263 pies cuadrados y también tiene un garaje para dos carros aquí así que aquí estamos en la entrada verdad como pueden ver una entrada bien espaciosa bien bonita por aquí tenemos lo que es la entrada principal de la casa y entrando nos encontramos con la cocina miren qué cocina más hermosa señores como pueden ver aquí tiene el gran stop ahí está lo que es la nevera la estufa microondas verdad bien bonita la cocina por aquí nos encontramos con lo que es la sala como pueden ver tiene su mueble ahí pone su televisión un área bien bonita y por este lado está lo que es el backyard de la casa ok esto tiene incluso la celos por aquí estamos a lo que es el master de la propiedad aquí tiene siendo el master de esa casa como pueden ver es una habitación con un buen espacio y si nos vamos por este lado nos encontramos con lo que es el baño de la propiedad miren qué baño más bonito aquí tiene su zinc ahí tienen su shower aquí no es bañera de este baño esto es shower e inodoro y por acá tenemos lo que es el closet como pueden ver es un closet bien grande bien amplio pueden ver yo estoy en la estrecha con que dicen lo máximo y no llego buen espacio señoras y no van a tener que pelear con con quien pone más ropa o quién no así que este es lo que es el master ahora nos vamos a dirigir a lo que es las otras dos habitaciones y el área de lavado por este lado nos encontramos con lo que es el área de lavado aquí está lavadora y secadora y ya esa puerta que ven por este lado ahí es donde entra lo que es el garaje para darme está bloqueado no lo podemos ver que por aquí nos dirigimos a las habitaciones esta viene siendo la segunda habitación no una habitación tan amplia como el master pero si tiene un buen espacio puede ser para los niños puede ser para visitas o lo que sea verdad y por este lado por aquí está lo que es la tercera habitación tenemos la tercera habitación tiene su closet por aquel lado el mismo tamaño que la otra y si saliendo de esta habitación nos encontramos con lo que es el baño este es el baño que comparten esas dos habitaciones aquí si es bañera ya no es shower tienen inodoro aquí tienen su espejo bien bonito y esta fue lo que es el turno de esta propiedad y este fue el tour de este modelo de nuevo se llama el yang way me la está en linara aquí en quisimi tuve que salir gracias a que llegaron unos clientes y por causa de kobe vela es bueno estar un poquito separados pero el precio de esta propiedad es 234 mil dólares para tú poder comprarla no es que están listas verdad tienes que mandarle a ser a mandarle a hacer y usualmente ahora mismo los builders se están tomando unos cuatro a seis meses para construirla eso es algo que si te quieren mudar en los siguientes meses es bueno ya de una demandar la hacer para que esté a tiempo para cuando tú estés listo así que si quieren más información acerca de esta propiedad solamente llámame al 407-668-0143 o escríbeme o si no búscame por facebook le estaré dejando toda mi información en la descripción abajo o alguna pregunta de esta comunidad o de cualquier otra comunidad en el área de orlando verdad o de florida solamente llámame que yo con mucho gusto te asisto son muchísimas gracias por mirar este vídeo y nos vemos en la próxima let's go